Ricardo Gómez, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ahora25. Gracias. Oye, lo primero, primera pregunta. ¿Esta semana vas a ir al partido del retiro con los de la 0? No puedo. ¿Por qué? Hace dos meses que me han prohibido jugar al fútbol. Estoy preparando un proyecto nuevo que empiezo a rodar ahora en breve. Y me han puesto un nutricionista, entrenador, quieren que me ponga fuerte y me han prohibido correr durante una hora y pico a la semana. Entonces, lo que más ilusión me hace a mí en la vida, que es la hora en la que juego al fútbol con muchos de tus compañeros, me la han prohibido. Vamos a contarles a los oyentes que una vez a la semana no diremos cuánto para no fomentar el momento fan, pero vas a jugar al fútbol con compañeros de la ser allí en el retiro. Sí, sí, sí. Un partido que originalmente organizaba Carles Francino y ahora nos hemos quedado nosotros como sus púlpitos, que lo seguimos organizando. Pero, semana tras semana, 22 personas a correr detrás de un balón, básicamente. Pero son todos una panda de paquetes. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Alguno que despunta más, pero creo que somos casi todos una panda de paquetes. Oye, Ricardo, viene con nueva serie Bajo el Brazo, la ruta de A3 Player sobre los locos años 80 y 90 de la ruta del bacalao. Exactamente, ¿dónde nos sitúa la ruta? Bueno, la ruta es esta nueva serie que se estrena ahora y que vamos a estar cada domingo en A3 Player estrenando capítulo nuevo, que me hace ilusión esta idea de que no se estrenen todos a la vez, sino que haya que esperar una semana entera para ver el siguiente capítulo. Yo soy un poco de la antigua usanza. Nos sitúa en el año 93, que es el año en el que, digamos, se considera que finalizó, digamos, este movimiento llamado la ruta del bacalao. Y la serie tiene una estructura bastante particular que a mí me encanta como la han llevado a cabo, que es que en cada capítulo no viajamos hacia el futuro, sino que viajamos hacia el pasado. Entonces, cada capítulo resta dos años. Tú te encuentras a unos personajes en un momento de su vida con unos conflictos de entre ellos y con sus propias vidas, en la etapa más oscura del movimiento, que fue el final. Y la serie te va a contar por todo lo que han pasado hasta que les llegas a ver en el capítulo 8 cómo se conocen esos chavales de 18 años, 12 años más jóvenes, en el año 81. Entonces, es un viaje de 12 años para atrás en el que vamos a intentar reconstruir gran parte de lo que fue la ruta del bacalao. ¿A quién le va a gustar más la serie? ¿A quién vivió la ruta, los años de la ruta? ¿O a quienes vivimos la ruta por lo que nos han contado después? Pues yo pienso que, fíjate, creo que tal y como está ahora mismo la sociedad, creo que todos los que vivieron la ruta, o mucha gente que vivió la ruta, se va a lanzar a verla, como me lanzaría yo a ver una serie sobre los años en los que mejor me lo he pasado en mi vida, ¿no? Y que serán los más críticos con ella, pues esto no era así, o pues esto, pues esto no era... Y serán los que, o al revés, ¿no? O los que de pronto les fascine cómo ha sido la recreación y tal y cual. Y sin embargo, creo que la gente de mi generación, nacidos en la década de los 90, que no llegamos a vivirlo, que solo sabemos lo que nos han contado, poder verlo, creo que va a generar como muchas ganas de haberlo vivido. Oye, y vamos a hacer un paréntesis, pero es que tengo que entrar por esa puerta que me has abierto. ¿Cuáles son los años en los que mejor te has pasado en tu vida? No, supongo que si tuviese, yo qué sé, pues eso, 50 años y hubiese vivido la ruta del bacalao y me pusiese en una serie sobre cuando salía los jueves, volvía los domingos a casa, pues querría ver cómo lo hacen. ¿Hace mucho que acabó eso? En mi caso, no, en mi caso nunca he salido de jueves a domingo, pero no, yo creo que los mejores años de mi vida los estoy viviendo ahora, entonces todavía no puedo tener una perspectiva sobre ellos. Ostras, es un privilegio poder decir eso, ¿eh? Pienso que sí. Tú naciste en el 94. Así es. Y la ruta terminó en el 93. Hay mucho mito sobre la ruta ahora que te la has chapado bien, que te has empapado bien sobre ella. Bueno, como siempre, hablar de algo que uno no ha vivido, hay que hacerlo un poquito con cuidado, porque mucha gente que sí lo ha vivido, pues te puede decir, no tienes ningún crédito para hablar de esto. En mi caso, soy actor, interpreto generalmente, además en mi carrera, épocas que no me ha tocado vivir. Tú estás interpretando la historia de España, pero no sé. Yo estoy intentando, sí, dejar un legado, ¿sabes? Convertirme en el actor nostálgico por antonomasia. No, y lo que quiero decir es que eso también es una ayuda a la hora de poder tirar de materiales y de documentación para fabricar y crear personajes, ¿no? Es decir, si hiciese una serie sobre el 2030, me lo tendría que inventar. Si hago una serie del año 80, pues puedo preguntar y buscar. Creo que hay mucho mito sobre la ruta del bacalao. Creo que hay mucha parte que ha trascendido que es verdad. Y luego creo que hay muchas partes muy romantizadas, otras muy demonizadas. Y en el medio, pues está lo que se vivió y no se documentó. ¿Cómo, por ejemplo? Lo que intentamos contar en la serie, yo creo que es una serie de personas, jóvenes en este caso, que acababan de salir de alguna forma de 40 años de dictadura y que, al igual que la movida madrileña, se organizó en una zona muy localizada, que es Valencia. Una movida de contracultura y de cultura de club y nocturna, con la evolución y aparición de ciertos tipos de música y a nivel artístico, grafista. Es decir, como un mejunje de creatividad que a la vez todo estaba en pasarlo bien y en la no necesidad de dejarlo reflejado. Creo que eso es lo que más ha pagado la ruta, por otro lado, que lo estaban pasando tan bien, que ha quedado muy poco, muy poco legado audiovisual. Y no se presiona el hecho de tener que reflejar ahora lo que en su día se quiso no reflejar. Sí, claro, sí, sí, desde luego. Además, hay un tema que es, lo viví el año pasado con una película que estrené que se llama El sustituto, que es la idea de llevar por primera vez, o no sé si por primera vez, pero ser uno de los primeros en llevar algo real a la ficción. En el caso del sustituto era como alguno de los nazis más importantes y más buscados estaban viviendo en Denia, cuerpo de rey, y en este caso es la ruta al bacalao. Cuando hay algo que ha sucedido en la vida real y que ha tenido unas connotaciones tan importantes para la historia y que no se ha llevado nunca o mucho a la ficción, siempre le sumas una responsabilidad al proyecto, claro. Hay algo que has dicho y es que aquellos años fueron, entre otras muchas cosas, fueron unos años de experimentación musical, por ejemplo, brutales. Y eso es verdad que quedó eclipsado para la historia por todo lo que era el desenfreno, el desapego al mañana. Sí, total. Sí, o sea, creo que se desarrollaron, o sea, a día de hoy lo que creo que mucha de la gente de mi edad miramos a Berlín y pensamos, guau, qué discotecas, qué cultura de club, qué cultura de música tecno, qué cultura de tal. Creo que eso sucedió a unos niveles igual que lo que ahora mismo está viviendo Berlín, pero en Valencia, en unos años en los que suela ser muy pionero. Y bueno, lo que pasa es que digamos que por la personalidad española y más en concreto valenciana, pues lo que se construye se destruye, ¿no? Lo hacen una vez al año con las fallas. Tu personaje es el león chaval que deja la vida rural al darse cuenta de lo fácil y rápido que se hace el dinero. Entiendo que fue la historia de muchísima gente esa. Sí, creo que de alguna forma sintetiza muy bien gran parte de la población española en aquella época, ¿no? De ese movimiento tan bestia de lo rural a lo urbano y de cómo mirar hacia el pasado y ver a unos abuelos, a unos padres y unas vidas que no se quieren repetir porque se quiere mirar al progreso y se quiere mirar a... En el caso de mi personaje, sus padres se dedican a recolectar almendras. Y él en una noche trabajando en una discoteca de La Ruta, pues gana seguramente lo que ganan sus padres en dos semanas o tres o cuatro. Entonces, sí, también es el aperturismo, digamos, a esta cosa de los negocios, ¿no? Que años 90 Valencia, pues claro. ¿Qué te llevo a decir que sí a este proyecto? Me fascinaba la idea de hacer una serie sobre La Ruta del Bacalao con Caballo Films. Venían de hacer Antidisturbios. Son una productora que cuida muchísimo lo que hace. Cuando me enteré de que hacían este proyecto, me volví loco porque me quisiesen ver. Claro, que al final uno siempre aparece aquí cuando está a punto de estrenar y es evidente que la cosa ha ido bien. Porque quiere decir que si estás aquí y lo vas a estrenar es que te han elegido, lo has rodado. Es que te vieron bien. Claro, pero claro, no todas las fases del proceso son así. Esto también parte de que te enteras y que dices, oye, yo quiero que me vean, me verán, no me querrán ver. Se pensarán que puedo hacerlo bien o pensarán que soy buen actor o que soy mal actor. Al final consigues que te hagan un casting, entonces lo haré bien, no lo haré bien. ¿Tienes esas dudas a día de hoy de si eres buen actor o no eres buen actor o lo haré bien o no? Bueno, yo creo que eso... Sí, o sea, uno puede tener más o menos confianza, pero a mí me acompaña, sí. Esa incertidumbre y esa duda y no tener la seguridad de que a quien tengo delante y quiero engatusarle y enamorarle con mi trabajo lo vaya a hacer, porque a veces sucede y a veces no, claro. ¿Y es algo que lo llevas con presión, con angustia o...? Creo que no. Creo que hace ya un tiempo que sí que lo llevaba un poco peor y creo que he entendido que... Uno, que no se le puede gustar a todo el mundo, que es una cosa complicada, pero muy necesaria de entender. Y dos, entender que a veces no eres tú la persona adecuada para algo que a ti te apetece mucho hacer y no tiene que ver contigo. Eso creo que son dos cosas importantes de entender. Cuando te diste cuenta de eso, quiere decir, es un momento, es un salto en la madurez de una persona muy grande el darte cuenta de que no le puedes gustar a todo el mundo y que hay cosas que tú quieres hacer, pero igual no eres la persona. Pues supongo que a lo largo de... A raíz de mi salida de Cuéntame, que fue hace ahora creo que van a ser cinco años, me he encontrado con muchas cosas que me habría encantado hacer y que no he tenido ni siquiera la opción de que me vean o de que me valoren o me han valorado y no he dado el perfil que se esperaba. Es decir, es una profesión, como muchísimas otras, no digo que sea exclusivo de mi profesión, pero es una profesión que está muy expuesta a la opinión muy directa en un primer momento de un productor, de un director de casting, de un director y posteriormente del público, de la crítica. Entonces, bueno, entender que es posible que en toda esa cadena haya alguien que no lo vea. Y al revés, el hecho de que ellos te vean a ti y tú no te veas, quiere decir, en el proceso de casting hay mucha gente que te termina viendo y quizá tú no te veas en ese personaje. Eso lo has vivido. Eso me pasó con el sustituto. Cuando Oscar Aibar me mandó el guión y me dijo léetelo, quiero que seas el prota de mi próxima peli y tal, no sé qué. Y yo lo leí y pensé, yo esto no... Y yo le llamé y le dije, tío, yo creo que necesitas a alguien como 10 o 15 años mayor que yo. ¿Y qué te dijo? Mi hijo, déjate de mierda. Dice, déjate de gilipolleces y ponte a trabajar. ¿En serio? Ostras, qué bueno. Oye, ¿llegas el tema de la exposición pública, de lo que hablábamos, cómo lo llevas en este momento de tu vida? Bueno, básicamente como creo que lo he llevado siempre, entendiendo que forma parte de mi trabajo, intentando darle una parte de mi vida, pero escogiendo muy bien el porcentaje que le doy a esa exposición y no darle nada menos de lo que me piden ni nada más de lo que yo quiero dar. Es decir, exponerme lo justo para poder intentar utilizar el altavoz de la exposición para que mi trabajo y mi visión sobre mi trabajo y el mundo pues llegue de vez en cuando. Y luego creo que también es muy importante recogerse un ratito en casa y que la gente esté un rato sin verte y sin escucharte. Es un debate que has tenido contigo mismo, hasta qué punto de exposición pública quiero llegar. Bueno, es que la exposición masiva puede ser muy agobiante. Y no hablo de fotos o de no sé qué. Yo... O sea, a mí me conoce mucha gente desde hace mucho tiempo por la calle, por donde sea, ¿no? Y eso es una cosa con la que me he criado. Para mí no es nada extraño. Que no lo llevo de forma extraña, sino que lo llevo con mucha naturalidad, pienso. Pero sí que es verdad que la exposición es algo más que te conozcan. La exposición es tener la sensación de estar todo el rato a prueba. La sensación de que cada cosa que dices, cada cosa que haces, que pueda ser juzgada, opinada, en un momento ahora de una macroexposición global en las redes sociales, que tenemos unas herramientas en la mano, que yo creo que pasarán 100 o 200 años y nos daremos cuenta de cómo las estamos utilizando ahora mismo. Y al igual que ahora mismo miramos cómicos o chistes que se hacían hace 100 años y nos parecen una aberración, creo que dentro de 100 años o 200 años miraremos al uso que hacemos de la tecnología y quiero pensar que vamos a pensar que estábamos locos en los años 20 del siglo XXI. ¿Qué haces hoy en día que dices? El Ricardo Gómez dentro de 30 años dirá, pero tío, ¿qué hacías? Pues yo qué sé, a veces me sorprendo gastando muchas horas haciendo scroll en Instagram, mirando gilipolleces de vídeos de pádel, de cocina, de no sé qué, de lo que me va saliendo por ahí. El chupetito digital. Sí, total. Y digo, madre mía, espero que llegue un momento en el que mi cabeza diga, bueno, hasta aquí de perder el tiempo. Y a veces lo consigue y a veces no. Esa es mi guerra a día de hoy. ¿A qué dedicas tu tiempo bien dedicado? Pues me gusta leer, me gusta mucho leer. Eres muy lector. Bueno, no sé si soy... Tengo épocas que soy muy lector y otras que menos, pero... Eso también les pasa a los muy lectores. Sí, 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 soy... Cuando consigo centrarme... Con el ritmo de vida que llevo últimamente suelen ser cuando viajo. Cuando viajo disfruto mucho la lectura y en verano y tal. Ahora estoy leyendo un libro, hablando ahora de la exposición, que es cojonudo, que se llama Número 2, de Fuenquinos, que va sobre el chico que quedó segundo para hacer de Harry Potter. Y de toda la frustración que ha llevado de cómo estuvo en el casting final, Daniel Radcliffe y él, y cómo ha llevado a ser toda su vida casi Harry Potter. Y es acojonante. O sea, un libro que habla del manejo de la frustración y del peligro de la exposición también, pero en la cara B, ¿no? En el negativo de la exposición. Y bueno, pues no sé, leer, ver películas, me gusta mucho viajar, comer... Y leyendo el libro, ¿has pensado alguna vez en el crío que quedó de Número 2 para tu personaje? Claro, claro que lo he pensado. Sí, sí. A ver, quiero decir, no voy a ser yo el que compare a Carlos Alcántara con Harry Potter, ¿no? Quiero decirte, ahora mismo en Japón seguramente hay gente disfrazada de Harry Potter y nadie de Carlos Alcántara. Pero quiero decirte que es una exposición mucho más masiva. Pero sí, claro que yo recuerdo aquellos castings que además duraron muchísimo porque no había que escoger a un crío, había que escoger a tres. Éramos los tres chavales de la serie y tal y toda la gente que pasó. Y sí, sí, he hecho esta reflexión leyéndolo. ¿Y qué le dirías a aquel crío de lo que perdió al no ser número uno pero de lo que ganó al ser número dos? Pues me gustaría saber cómo le va, si es feliz con su trabajo, con su vida, si poder desmontarle tal vez alguna burbuja que tenga en la cabeza acerca de todo lo positivo que yo he vivido pero como desidealizarlo un poco. O sea, sin tampoco decir que yo lo he pasado mal porque me considero un afortunado pero sí, sí que he pensado en esa posible conversación. Desmontáselo ahora, igual lo está escuchando. Bueno, no lo sé. O sea, siempre he pensado que que creo que si no me hubiese gustado mi profesión lo habría pasado bastante mal. La suerte es que yo era un talado desde mucho antes de que me cogiesen. Siempre mi madre trabajaba en el teatro, bailarina. Yo siempre era como que quería, quería ir a ver sus ensayos al teatro. Y entonces creo que tuve mucha suerte con que me cogiesen y con no sufrir una profesión sino como tener la suerte de caer muy pronto en la profesión de la que yo estaba enamorado desde muy, muy pequeño. Entonces, en ese sentido, me considero muy afortunado pero conlleva mucho esfuerzo y conlleva muchos sacrificios también. Claro, esto ahora mismo de adulto conlleva unos sacrificios pero de niño también los conllevaban de otra forma, mucho más consensuados, localizados y con mucho cuidado por parte de mi familia pero no dejaban de ser sacrificios, claro. Sigues estando enamorado de la profesión. Sí. Sí, ahora últimamente pienso que tal vez no me gustaría dedicar toda mi vida a interpretar pero sí que me gustaría dedicar toda mi vida al cine. ¿Vas a dirigir? Me encantaría. Me encantaría. ¿Qué? ¿Tienes algo en tu cabeza? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que me genera mucho reparo hablar de esto porque generalmente a mí no me suele gustar mucho hablar de las cosas que no... que no son hechos constatados o tangibles, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría decirte joder, si, Aymar, pues mira, he financiado lo que va a ser mi primera película y la voy a rodar dentro de dos meses cuando quieras hablamos de ella. Pero cuando todavía no estoy en ese punto me da como mucho apuro. ¿Pero vendrás a contármelo? Por favor, si me invitas, claro. ¿En qué punto dirías que está tu carrera ahora mismo? Pues yo estoy... Bueno, no lo sé. Esto supongo que tienen que pasar años para poder mirar con perspectiva a dónde estaba ahora. Pero... Pero mientras estoy viviendo en el presente considero que estoy en un momento bonito. creo que pasé mucho susto cuando decidí salir de una serie con lo que supone Cuéntame para el audiovisual español sobre todo, pero no solo español sino una serie nominada al Emmy, es decir, como el gigante Cuéntame. Y bueno, creo que poco a poco y con las cosas... las intenciones, más que las cosas, las intenciones claras y con las ideas también. Bueno, creo que he tenido la suerte de ir desarrollándome en proyectos que creo que me están ayudando a crecer. ¿Y cómo dirías, en qué punto dirías que está la industria audiovisual en España? ¿Tú qué la llevas viviendo toda tu vida? Pues creo que tiene una cara buena y una cara tal vez no tan buena. Creo que la cara buena es que creo que este es el mejor año de cine que recuerdo y creo que por las series que sé que se están rodando para el año que viene creo que tenemos como añadas magníficas de ficción televisiva, cinematográfica como una pasada y a la vez creo que la parte negativa es que creo a mí por lo menos no vivo así y me da un poco de pena creo que 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 se ha reducido un poco el valor de las cosas. creo que vivimos en una inmediatez a ratos un tanto absurda en la que te dedicas un año y medio a bueno un año y medio cinco años a levantar un proyecto a crear una serie a crear un concepto a conseguir que engañar a alguien para que te lo financie y que se enamore del proyecto como tú y que y que y reunir a un equipo y pasarte meses rodando y estrenarlo y en dos días la gente lo ha visto y están pendientes de que mañana se estrena otra que también a otra gente le ha costado esos mismos cinco años o dos años o cuatro años entonces sí que tengo la sensación como de que todo va muy deprisa y y de alguna forma creo que hay una cosa de mi profesión que creo que tiene que ver con el trascender que al menos a mí es una cosa que me parece que me me resulta interesante la idea de yo pienso habiendo hecho 17 años de Cuéntame joder de alguna forma siento un legado de bueno aquí está esta es una parte importante de la ficción española que pasará pasará la historia de la ficción española y ahora tengo la sensación de que de que le dedicas el mismo amor el mismo cariño el mismo tiempo y sin embargo se evapora no perdura tanto sí eso es se evapora como quieres trascender como quiero trascender no sé ahora ya no sé si quiero trascender o no no me no sé me me gustaría poder poder sentarme a hablar de 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 los proyectos que haga con la seguridad y la tranquilidad de lo que voy a hablar como con la confianza de decir esto te puede gustar o no gustar o te puede gustar más o menos pero lo que hemos hecho está bien hecho ¿sabes? ¿tienes esa sensación con la ruta? sí 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 por eso estoy aquí tan tranquilo sí porque otras veces joder no siempre ni siempre interpretas los los proyectos que te gustaría ver como espectador ¿no? que eso esto es una industria a veces hay que trabajar y dices esta película pues a lo mejor no me gusta o esta serie no me gusta y o no me gustaría tal vez luego te sorprendes pero dices bueno pero lo hago porque tal vez como actor sí que puedo explorar cosas que no he tenido nunca la oportunidad ahora bien cuando se juntan los astros y cuando la serie que tú verías como espectador y que crees que te encantaría ver además puedes hacerla y puedes hacerla rodeado de un equipo como el que ha sido el caso de la ruta es complicado sentirte como más afortunado Ricardo Gómez muchísimas gracias por venir esta noche ahora 25 muchísimas gracias Aymar y enhorabuena por esa antena y por el programa que haces gracias soy un gran admirador y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena y enhorabuena ¡Gracias!